Ya tienes 21 años ¿Mayor de edad? Como pasó el tiempo de rápido ¿Ya puedes beber ron y todo? No, tienes que pedir permiso todavía Ah, pero ya no es mayor de edad No, pero todavía tienes que pedir permiso José, te quiero mucho Espero que todos los años la pasemos juntos Y te veo pronto Pechito, bye Susi, ¿qué le debes hacer a José? Pues todo lo que hago es que tome mucho hoy No, nada, es que sí para que lo quiero mucho Y que nada, es que es un feliz un año ¿Y vos, qué le deseas a José? José, muchas felicidades Me acuerdo cuando te conocí Chiquitito, chiquitito, chiquitito Que decían, ¿qué le pasó al Sidú? Happy birthday, papi David, ¿qué le deseas a tu primo? José, I just want to wish you a happy birthday